Sorolla y Pocazón Ya s'ha acabat lo dormit Estabilat que si dorms De net no en farem un dit Sorolla't y fes sorollat Y al sorts fótlos un bon crit Que si et quedes com un poll Callat, banyat i arropit Encara aniràs al roll Al roll, es pobres desprits Sorolla't y fes camí Camí de la libertad Libertad, re di uno di Que le di en la verità Al anafra posa lì Ina parles per parlai si parles Parla'm sentit Agredors Muy buen furin Sorolla't y fes sorollat Si estás parat Te quedarás en su piel Que le di en la verità Que le di en la verità Sorolla't y pocazón Sorolla't y pocazón Y pocazón Sorolla't y pocazón Ya se ha acabado, no dormir, espavila, que si doncs, renec, no lo haremos un día. Torolla y pocasón, ya se ha acabado, no dormir, espavila, que si doncs, renec, no lo haremos un día.